Buen día doctor, ¿cómo le va? Nos encontramos con el doctor Jorge Babusi, director del Hospital Municipal de la Cumbre para hablar precisamente del coronavirus, cuáles serían las medidas de prevención que deberíamos tomar ante este flagelo y si el Hospital Municipal de la Cumbre está preparado para esta posible eventualidad. ¿Cómo le va doctor? Buen día Claudia, la epidemia se está transformando en lo que se llama pandemia, pandemia es cuando agarra a varios países del mundo y se va expandiendo en forma exponencial, de cualquier manera es un virus muy lábil al calor, por lo tanto si usted se ve en el mapa epidemiológico normalmente está tomando el continente norte, normalmente la parte sur no la está tomando porque estamos en verano. Eso por ahora a nosotros nos favorece fundamentalmente a la República Argentina y todos los que estamos debajo del Ecuador. De cualquier manera el contagio es posible debido a que la globalización que ha sufrido el mundo a través de las comunicaciones, el intercambio, el turismo, hace que muy pronto un paciente que está en China, en Taiwán, o en Italia o en España esté paseando por las sierras de Córdoba. O sea que la posibilidad real existe. Ahora, hablando ayer a la tarde con el Ministro de Salud de la provincia de Córdoba, ellos han elaborado un protocolo que ha sido enviado a los hospitales provinciales y los hospitales provinciales lo han comunicado a los municipales. Nosotros tenemos que, ante un caso de posibilidad de coronavirus, fundamentalmente se desencadena un protocolo que es enviar inmediatamente al fútbol, donde se le saca sangre para determinar la carga viral y de ahí se eleva a Córdoba, donde lo investiga la gente que pertenece a Ciencia y Tecnología de la provincia. De exceder esa posibilidad va al Muñiz de Buenos Aires, donde prácticamente sería el Centro Nacional de Atención del Coronavirus. Hay todo un protocolo. Ayer estuvo el Ministro de Salud de la Nación en Córdoba. Se lo explicó perfectamente bien. Y bueno, y viene bien la oportunidad porque en esto de las redes sociales aparecen muchas noticias que son, a veces, confunden a la gente y pueden causar un poco de pánico. Ayer vieron tres audios que hablaban prácticamente acelerando que en el Hospital Funes había internado a una persona con coronavirus, situación que es totalmente irreal. Es una persona que provenía de Italia, venía a visitar pacientes a la sierra, pero el enfermo no tenía ningún síntoma de coronavirus y fue internado por una infección urinaria. Y bueno, debido a que este fenómeno produjo un pánico en Funes y fundamentalmente en el Funes, es que se hizo la toma de la muestra y la determinación de la carga viral que hoy a la mañana lo vamos a saber. De cualquier forma, cualquier tipo de información se ha centralizado en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. O sea, el doctor Diego Cáceres es el que en definitiva va a ser la información y la jefa de epidemiología de la provincia. Nosotros preparados estamos para determinar el caso y aislarlo en aquello que supuestamente clínicamente pueda ser un coronavirus. Pero la determinación viróxica tiene que ir a los centros de mayor especialidad. Gracias, doctor.